Domingo de piñeta y todavía mucha diversión y mucho carnaval que ver. Estamos en la localidad abulense del Tiemblo y hasta aquí llega un año más. Esta cita que ya es un clásico y muy tradicional. Vamos a ver con qué nos sorprende en este año. Y una de las primeras protagonistas llegan desde la Adrada. Hola. Hola. Bueno, contadnos de qué vais, aunque creo que es evidente. Pues de arañas y de los elefantes. ¿De qué habéis elegido esa comida aquí? Bueno, pues mira, es original y si hacíamos una cosa parecía un poco soso. Así que por originalidad, pues los elefantes y las arañas. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando para conseguir este resultado tan logrado? Pues la verdad es que poco. Se nos ocurrió a mis cuñados y bueno, poquito tiempo. Bueno, pues que me disfrutéis mucho. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos conseguir hablar con un elefante. Hola. ¿Qué tal, elefante? Bien. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? Bailar. Bailar, ¿no? Y cantar. Cuando sale, eres el primer elefante, ¿no? Cuando te toca salir, sales, ¿no? Y luego te escondes. No. A ver, ¿qué haces? No, quedamos ya arriba hasta que salen todos. Ah, vale. Bueno, pues seguid bailando, ¿vale? Adiós. Y para los más pequeños no podía faltar esta comparsa tan original. Vamos a ver a quién nos encontramos. Hola. ¿Qué tal, pilotos de Cars? Bien. ¿Cómo habéis hecho vuestro vehículo? Nosotros no habéis hecho las madres. ¿Y cómo os lo ha hecho las madres? Con cartulina. Con cartulina. ¿Y cómo se mueve? Empujando. Que tiene truco ahí abajo. Oye, vais como los pilotos de Fórmula 1. Nos faltan sentados y el motor. Y además, este coche hay otros muchos. ¿Qué más lleváis? Tablas. ¿Cómo? Tablas. ¿Cuántos coches sois? Catorce. ¿Catorce? No. Doce. Doce, bueno, vale. Doce, catorce, bueno, venga, vamos a ver cómo circuláis. Cannaval, cannaval. Cannaval, febrero. La, 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 la. Suena alegre cannaval en el mundo entero. Es medianoche y en la cañada suena una samba. Es cannaval, cannaval blancos y negros. Hasta mañana todo se olvida. Y aprovechamos esos primeros movimientos de las carrozas y de las comparsas que ya están aquí produciéndose en el tiemblo para hablar con la concejala de Cultura y de Fespejos, Enar González. Enar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ya está todo rodando, ya está todo en marcha. ¿Cómo se presenta? Pues bien, el tiempo nos va a acompañar al final, que creíamos que nos habían asustado un poquito que iba a llover y el tiempo nos acompaña en mucho público, la temperatura muy buena, estupendo. Bueno, un año más, el Interprovincial llega hasta el tiemblo. Cuentaros un poquito, bueno, cuántas comparsas, cuántas carrozas, cuánta gente va a desfilar e iban a participar en este desfile, por así decirlo. No las tenemos contabilizadas, pero bueno, comparsas y carrozas del tiemblo son 27 las que desfilan, más 5 que han venido de fuera. Vienen del Barraco, de Cadalso, de Sotillo y de Ladrada. Han venido a acompañar también. Bueno, pues no solamente la participación local, sino también, bueno, pues abrimos las puertas a todos aquellos que quieran participar en este domingo ya de Piñata, en el que ya prácticamente estamos despidiendo el carnaval, pero todavía nos aferramos, ¿no? No, no, estamos aquí los últimos coletazos del carnaval está dando. Además del carnaval interprovincial, tenemos también hoy el concurso individual de disfraces, que suelen ser muy llamativos también. Cuando terminemos el desfile en la Plaza de España vamos a seguir con el carnaval de disfraces. Además, un desfile, bueno, que cada año poquito a poco va creciendo, ¿no? Y también se está convirtiendo ya en una parada obligada, pues para cerrar estos días, que aquí en el tiemblo en concreto se han prolongado durante unos cuantos días, ya por así unas cuantas jornadas. Sí, efectivamente. Hemos tenido, comenzamos el viernes con el carnaval infantil, sábado, domingo, lunes y después el miércoles, lunes y martes, tuvimos el miércoles el entierro de la sardina y ya vamos a rematar hoy con el interprovincial. Además, tenemos también, bueno, pues disfraces para todas las edades, grandes, pequeños, es una fiesta para toda la familia. Y además supongo que también se destacará mucho, bueno, pues la participación de toda la gente del tiemblo, que llevará semanas y meses preparando lo que es este día. Sí, los hay que llevar mucho, los hay que no tanto, como es mi grupo. Mi grupo, bueno, somos un poquillo con la imaginación que tenemos, en el día lo hacemos. Pero hay gente que está trabajando muchos meses. Eso también es importante, ¿no? Sí, da un colorido especial. El carnaval del tiemblo está tomando mucho auge en la provincia. Hay muchos carnavales en la provincia que son muy llamativos y uno de ellos es el nuestro. Bueno, pues vamos a disfrutar de todas las posibilidades que nos ofrece. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este carnaval 2017 aquí en el tiemblo. ¡Gracias! 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 Con parso infantil, pollitos. ¿Por qué pollitos? Algo en lo que los niños se lo pasen bien, disfrutemos, poder bailar, jugar y pasar el día, disfrutar, lo fundamental. Muy bien caracterizados. ¿Han ayudado ellos o entre todos? Entre todos. Cada uno ayudaba lo que podía. Cada uno lo que podía. Pero bueno, cada uno aportaba... Eso sí, hemos tenido plumas por todos los lados. Bueno, pues a disfrutar. Hombre, es de lo que se trata. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Y en el tiemblo no podía faltar una alusión a ese castañarlet Y me imagino que el principal motivo de vuestro tema Es un homenaje al castañar Ya que le tenemos aquí al ladito, pues oye, que menos que hacerle un homenaje También en carnaval, ¿no? Hombre, en carnaval, en todas las épocas, siempre viene bien Con parza infantil, pero bueno, vemos niños, mayores, todos mezclados La verdad es que son los niños, o sea, yo tengo a mis dos hijas Todas tienen a los niños ahí, así que nada, implicamos a los niños y nosotras también, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo se ha llevado a hacer todo esto? Desde octubre llevamos O sea, que mucho, muchísimo Pero bueno, ¿no? Se anda con gusto, no pica Así que nada, pero muy bien A disfrutar Eso es lo que estamos haciendo Gracias Nada, a vosotros, hasta luego, disfrutadlo La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 En el mundo entero, carnaval, 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 febrero, la, 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 suénale carnaval, que en el mundo entero. Y el carnaval del tiemblo también llega a su fin, habrá que esperar 364 días ya solo para que de nuevo un domingo de piñata esta localidad vuelva a lucir como lo ha hecho en esta edición.